Llegó el día y estamos aquí siempre para ofrecer todo lo que tenemos a todos los niños en esta época que, bueno, que comienzan sus clases después de todo un año pasado... Difícil. Difícil y bueno, bastante paradito y bueno, aquí estamos ofreciendo todo. ¿Tienen indumentaria para todos los establecimientos? Para todos, sí, sí. Cada año por ahí se agrega uno, pero ya estamos con ocho, casi todos. Establecimientos, tres jardines, primarias, secundarias, la Escuela de San Carlos Sur también, Jardincito 337, Manuel Belgrano y todos los de aquí. Bien. ¿Hay que venir a buscar el uniforme o hay que encargarlo con antelación? No, no. En general ya tenemos el stock. Siempre hay un artículo que falta, siempre por ahí hay algo que tenemos que reponer y no llegamos. Pero sí, además con que este año se anexó lo que es barbijos y bueno, también estamos con todo eso preparando los barbijos de todas las escuelas y tratamos de tener todo para cuando vengan a buscar su indumentaria puedan llevar completo. Lo que sí es por encargue, por ejemplo, son los guardapolvitos de jardines. Bien. Que bueno, hay que ponerle el nombre, el estampe y ahí demora unas cuatro o cinco días más. Pero las mamás de los jardines siempre vienen con tiempo a hacer el encargue. La calidad es innegociable, ¿no? Siempre la misma. Siempre la misma. El precio, bueno, tratamos de que, si bien hubo cambios, muchos cambios con el tema de precios, pero tratamos de tener siempre el mejor precio con respecto a la calidad, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Todas las remeras están bordadas o están, cómo es el aplique? Sí, sí, están, no todas, algunas, lo que es buzo, están bordados, por ejemplo, el colegio es bordado según el logo y la escuela. Claro. Según los colores, por ahí le hacemos otro tipo de aplique del logo. ¿Mayormente blanco o azul? ¿Son los uniformes o hay otros colores, hay muchos colores más? No, no, no. No, aquí es blanco y azul. Puede cambiar el azul francia, del azul marino al francia. Claro. Como la escuela 213 tiene el color francia y las demás marinos. Pero no como a otros colegios en otros lados que veo que usan un verde o usan un bordó. No, no, aquí siempre dentro de esos colores. Bien, esta semana va a ser fuerte, muy fuerte. Sí, sí, estamos a full, a full. Muy bien, muy bien. ¿Los horarios son los comerciales? Siempre los comerciales, sí, entre 8 y cuarto, a 12 y cuarto, y a la tarde de 4 y media, 8 y media, que en cualquier momento, si, ahora que anochece un poco antes, bueno, vamos a cambiar, pero por el momento 8 y media. ¿Se trabaja con tarjetas? Sí, sí, con todas las tarjetas, con débito, crédito, lo que más se trabaja son las tarjetas locales.